¡Hola! ¡Muy buenas a todos gente de YouTube! Aquí estamos un día más en el peor canal de la historia Hasta el día de hoy, Don Tomás Gamer Y vamos a jugar a The Witcher 3 Como podéis estar viendo Mmm... Caballo sin cabeza, eh Tengo la voz un poco jodida Así que, bueno, no os preocupéis Si hablo bajito Aún me estoy recuperando ¡Hostia! Eso sí que no me lo esperaba Un cuervo por el ojo, tío Nunca es agradable ¡Malditos cuervos locos! ¡Qué barbaridad! ¿Pero qué está pasando aquí, tío? No entiendo nada ¡Ojo! Ahí van las flechas en llamas Parece que están viendo Todos los cadáveres Y están reconstruyendo en sus mentes Cómo fue la batalla Y esta tía mola un montón Fíjate, fíjate, fíjate ¡Madre mía! ¡A volar! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué barbaridad! Todos enterrados vivos Y el cuervo Vaya Eso sí que yo no me lo esperaba Antes me esperaba Que se hubiera transformado En alguna persona Que esto ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A volar! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, parece que ya va a empezar Lo que viene siendo el juego Fortaleza de los brujos Orilla de Gwinglich Un buen baño Siempre para dejarnos los pies limpios Y que no huelan mal Y nuestra mujer no los eche de la cama Muy importante ¿Eso qué es? ¿Un escorpión? ¿Un cangrejo? ¿Qué diantres es eso? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Que no te enteras, tío! ¡Que no te enteras! ¡Madre mía! Te va a pegar un mordisco ahí abajo Y te va a doler durante una semana ¿Sabes que no me encuentro muy divertido? ¿Qué diantres es ese bicho, tío? ¡Magia! ¡Mujeres desnudas leyendo! Joder O son muy brutos en la cama Y la mujer le araña muchísimo O este hombre ha tenido unas cuantas batallas, eh El beso de despedida de amor Hasta luego, Lucas Nos vemos pringao No sé, ¿eh? Tiene un aura oscura esta mujer Que no me inspira confianza Bonitos ojos Muy bien Pues bueno Vamos a utilizar los sentidos de brujo Para encontrar la llave que está aquí Y con la llave cogida Pues ya podemos abrir esta puerta Para abrir puertas Camina hacia ellas Y pulsa E Puerta abierta Muy bien Fácil, bonito, barato Para toda la familia Pero, ¿qué haces comiéndote la pared, hombre? Vuelve, vuelve a caminar normal Como todo el mundo Hola ¿Qué te pasa, borracho? No te enfades con ella La hemos malcriado No te enfades con ella ¿Por qué no? No te enfades con ella El beso de despedida No te enfades con ella Supongo que estoy en el lugar Pero esto tiene que terminar Ahora Pulsar monstruos No es algo que se hagan Llego Ciri debe entender Si se va a ser una Una Yo te veo En el below Ok Buenos entrenamientos Fíjate, fíjate En el equilibrio Que hay que tener Matrix Matrix Uy, uy, uy No No sé No sé Ray No sé ¿Qué piensas? Bien, despegue la blindación. Tienes un trabajo para hacer. Tus reflexos todavía son lentos. Tal vez para un cristal. ¿Crees que los dronadores o los strigas se van fácil en ti porque no has tenido las mutaciones? Aunque en tus brazos, me preocuparía que Vesemir sea más que los strigas. Disobeying sus instrucciones, no sabía. Más te vale. Hay que dejar las cosas claras siempre. ¡Qué asco, tío! Babosas cubiertas de sal. Solo imaginarlo. ¡Vamos, practicaremos con los otros abajo. ¿Vamos a correr las paredes? Por supuesto. ¿Es una escuela de la hermana o una casa de elven? ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Pero déjame pasar, niña! ¡No! ¡Ah, vale! Que es con la E y yo dándole espacio como un imbécil. ¡Venga, corre, corre, corre! ¡Venga, te adelanto, te adelanto! Y ahora, ¿por dónde? ¿Por dónde se ha ido la niña? ¡Ah, que no la veía! ¡Vale, vale, vale! ¡Te tengo, te tengo, te tengo! ¡Venga, corre, 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 corre! ¡Corre, viejo brujo! ¡Saltamos! ¡Oh! No podíamos hacer eso. Y tanto nos costaba la vida. ¡Qué barbaridad! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Que no! ¡Que voy yo primero! ¿De qué me sirve utilizar mis enteos de brujo en estos casos? Creo que nada. No sé, mientras voy corriendo. Por aquí. Muy bien. Llevamos a una buena velocidad. ¿Será por aquí? Era muy posible. Y ahora, por aquí. Vale, muy bien. Podríamos haber usado la escalera con la E, pero yo prefiero saltar porque estoy más loco. Seguimos corriendo a tope. ¡Venga, venga, venga! ¡Corre, corre! ¡Viejo brujo! Un momento, que es ahí abajo. ¡Aquí estamos! Una entrada un poco ortodoxa, pero... Pero entrada al fin y al cabo. ¡Venga! No, no, no. ¡Venga! ¡Venga! ¿Puedes decir algo para ti, señora? Me siento muy desculpa, Sr. Vesemir. El joven blanco merece acción, entiendo eso. Pero cuando luchas a una hermana, la sabiduría es más importante como su espalda. Al menos, deberías ser capaz de decirle a un gurú a un gurú. Por marcas, como a la pantera tigresa que vivió en Deraconia, y por la maldición de su visión. Así que lo haces. Aún, deberías haber preguntado... Pero estabas dormido, Sr. Vesemir. Ay, 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 tío vago. No te escaques. Podrías haber dicho que hiciste los deberes mientras Vesemir dormía. Eh... ¡No te escaques, eh! No intentes descargar tu camino fuera de esto. Un sabidurero debe saber cómo trucar a su enemigo. Tú lo dijiste tú mismo. Esta niña aprende rápido, eh. Pero no usas mis palabras de sabiduría en Vesemir, ¿sabes? Eso es jugar con el fuego. Bien, hemos hablado ahora. Geralt, estás conmigo, Lambert con Eskil, Ciri con el dupe. ¿De nuevo? Si. Muy bien. ¿Qué piensas? ¿Podemos empezar a revisar los fundamentales o ir al entrenamiento libre? Fundamentos. Será mejor para empezar con ellos. O también podemos ir directos al entrenamiento libre y omitir el tutorial. Yo nunca he jugado en The Witcher así... Hombre, jugué a The Witcher 2, pero hace tantísimo tiempo que... Que la verdad es que no sé qué hacer. Empezar tutorial de combate. Sí. Vamos a hacer el tutorial. Los básicos. Incluso los maestros habilidos necesitan armar los fundamentales. Y Ciri es casi un novio. Vale, va. Coge tu espada y cabalga hacia la eternidad. C. Desde caballeros enfundados en placa de acero hasta apariciones etéreas pasando por gigantes capaces de aplastarlos, los brujos deben estar preparados para combatir contra toda clase de monstruos y hombres. Para ello tienen que saber utilizar una gran variedad de armas, técnicas de combate. Las principales herramientas de su oficio son las espadas, una de acero para combatir contra humanos y otra de plata que utilizan para matar monstruos. Muy bien. Saltar espacio, mantener, bla, bla, bla. Vamos a pasar esto. ¿Y aquí qué? Pulsa 1 para desenvainar tu espada. Pulsa Z para elegir un objetivo o anular la selección. Y ataques rápidos. Lanzar un combate más potente con Mayus y pulsando esto. ¡Toma! ¡Toma! ¡Super ataque mortal! Buena, 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 buena. Me va a atacar y ahora dice para esquivar elige una tecla de dirección y pulsa... No, no sé qué ponía. Pulsa Alt. Esquivado, te he esquivado, te he esquivado. No me digas que no. Vale, para rodar. Soy un crack. ¡No, no! Ahora rechazar ataques con clic derecho. ¡Venga, ataca, ataca, ataca! Y ahora pulsa justo antes para esquivar. O sea, para realizar contraataques. ¡Oh! ¡Qué golpe me ha dado! ¡Venga, venga! ¡Ataca, ataca! ¿Qué te ha parecido, eh? ¿Qué te ha parecido esa? Te ha encantado. La verdad es que el sistema de combate es un poco extraño, ¿eh? No os voy a decir que no. Aún no puedes hacer eso, me dice. ¡Jejeje! ¡Toma! Pulsa tabulador para ver el menú de acceso rápido. ¿Y aquí qué tenemos? Activación de la señal de Queen. Y no sé qué más tenemos. Esto... Descarga telekinética. Trampa mágica. Descarga telekinética. Lo voy a dejar aquí. ¿Y ahora qué? ¿Cómo utilizo la descarga esa? ¡Ah! Que tengo que conjurar a la señal de Queen. Entonces da igual lo que le diga yo. Muy bien. Ok. Señal de Queen puesta. ¡Oh! No me ha hecho nada. ¡Qué barbaridad! La señal de Queen te protege contra el daño. ¿Ahora qué quieres ver? Ignis... ¡Toma! Muy bueno. Hace daño de fuego y puede causar quemadura. ¿Ahora quieres Art? Pues vamos allá. Descarga telekinética. ¡Toma! Mola un montón esto. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué te pasa, Pringoki? Vamos a conjurar Axia, que es la última que nos queda por aquí, ¿no? Ah, no. Era Art. Esta. Ven. 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 ¡Toma! Toma. ¡Toma! Y ahí va. ¡Ey! 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 La señal de Irden. ¿Pero qué me vas a hacer? ¿A probarlas todas? Trampa mágica. ¡Hola, Besemir! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Toma! Está la trampa, pero ahora qué Ah, están ralentizados Pues tomo yo Y ahora tira una bomba Aquí tengo las bombas Las seleccionamos Da un paso atrás y lánzale la bomba pulsando Ah, vale, clic de rueda Ahí la tienes Perfecto Me coloco aquí donde brilla ¿Y ahora qué? Colócate en el lugar indicado Ahí estaba Vale, mira uno de los postes Ah, vale, vale Está bien hecho, aparte que sí No puedes atacar a ese objetivo Ahí va He tirado unas cuantas bombas ya Aún no sirve Dice, mantén, apunta Ah, vale, 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 vale Que cuando le das al clic de rueda Puedes apuntar Y entonces después sueltas Y cataclosquen Muy bien Se acabó el entrenamiento Envaina la espada Oh, 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 oh Madre mía Pero aquí estamos todos locos o qué Toma, 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 toma Espérate Escudo protector Wow, 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 wow Madre mía Joder, qué barbaridad Vale, 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 vale Este, este hombre va a tope, eh Este hombre va a tope Toma Oh Ves atrás, ves atrás, ves atrás Lanzale la bomba Lanzale la bomba Uh, oh, 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 oh Fai, fai Qué barbaridad Qué barbaridad Que me siga hasta la muerte Está loquísimo Para dejar de entrenar Envaina tu espada pulsando C Vale Je, 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 je Le ha cortado la cabeza al muñeco Ha Hmm ¿Siri? 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 Os juro que esta cinemática Se ve peor que la anterior ¿Qué pasa? Es un cadáver real ¿Qué está pasando? Magia negra y de la peor ¿Qué es esto, tío? Hostia No me lo esperaba para nada Wow Y no sé dónde despertamos Temeria Camino a Huizima Mayo de 1272 20 minutos 20 minutos al menos He soñado con Kaer Moren Prefiero no hablar de ello No Me lo esperaba no hablar de ello De acuerdo Muy bien Así, tiempo de acercar la calle Espera Me muestra la carta de Yennefer Debería que se ha perdido algún punto No se ha perdido nada Nosotros sabíamos de conocer en Willoughby Eso es lo que escribió No se ha perdido nada Él se ha perdido nada No, no lo esperaba Lo podíamos hacer Esa que la leyenda Así que Al final de hablar Un minuto Y déjame la carta ¿Cómo se acerca de eso? Es un brujo de lilac La carne ¿Qué? Es privado. Unicornio y sacado. Lo usamos como cama una vez. Unicornio. Usamos una vez o una vez. En ciertas situaciones. Las cosas que la gente no se trata hoy en estos días. Volviendo a la tema. ¿Cómo se ve? ¿Cuánto detrás de la gente? Dos o tres días. El camino es fresco. Pero parece que se va hacia el puro principal. Que se mudó allí. Curioso. Sí, sí que lo he escuchado. Ghouls. Monstruos. Muy bien, pues vamos a por ellos. Muere, muere, muere. Otro más. Ven aquí. Uy, está más lejos de lo que pensaba. Ojo. Venga, venga, venga. Empalando, Ghouls. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Muere. Perfecto. De regeneración de vitalidad. Puedes regenerar la vitalidad comiendo, bebiendo o bien meditando como mínimo una hora. ¿Meditando una hora? Madre mía. Es posible colocar alimentos y bebidas en los espacios de consumibles para usarlos con R o F así rápidamente. Pulsa R para comerla y recuperar parte de la vitalidad. Vamos a ver si es verdad. Espérate un momentito. Vamos a examinar los cadáveres estos. Saquearlos. Si me deja. Lo voy a coger todo. Quería ver. Mmm. No. No, no parece que me muestre más. Y bueno. Yo creo que esta sardinilla se llama el caballo. De verdad, madre mía. Qué barbaridad. Yo creo que estas primeras impresiones las vamos a dejar hasta aquí. Tampoco quiero que quien se quiera pasar el juego spilearle. Y además tengo la voz ya que no puedo seguir hablando. Así que nada. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Si os ha gustado y os gustaría ver más The Witcher 3 en mi canal. Pues no olvidéis darle al like y dejar un comentario positivo. Y si teníais dudas de si comprar o no comprar el juego. Espero que estos primeros minutos de gameplay os hayan convencido. La verdad es que pinta muy bien. Y estoy seguro de que vamos a disfrutar muchísimo jugando. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Dale un like enorme si te ha gustado. Y nos vemos hasta la próxima. Suscríbete. Hombre.